una víctima de abuso sexual clerical ha dicho que el papa francisco le dijo que dios lo hizo gay y que su sexualidad no importa cabe destacar que esta información no es del todo verídica el papa no ha salido en público diciendo tal declaración juan carlos cruz un sobreviviente de abuso sexual dice que pasó tres días con el papa francisco en el vaticano en abril el cual discutió su sexualidad y el abuso que sufrió en manos de un sacerdote chileno este hombre describiendo su supuesto encuentro con el papa a la cnn cruz dijo conoces a juan carlos eso no importa dios te hizo así dios te ama así el papa te ama así y debes amarte y no preocuparte lo que dice la gente según la declaración de cruz las palabras del papa equivalen a una desviación significativa de las enseñanzas de la iglesia católica romana que éstas considera la homosexualidad objetivamente desordenada y contraria a la ley de dios aunque estas declaraciones no son del todo ciertas fueron dichas por cruz pero no directamente por el papa puede que cruz haya malinterpretado las palabras del papa lo que puede ser un gran escándalo para el mundo el portavoz del vaticano greg burr dijo a cnn el lunes normalmente no hacemos comentarios sobre las conversaciones privadas del papa esto se debe a que las declaraciones no pueden ser confirmadas hasta que el papa no diga públicamente que fue así fernando caradima el hombre que abusó de cruz fue declarado culpable de abuso por el vaticano en 2011 el viernes pasado todos los obispos de chile ofrecieron renuncia al papa francisco después de una cumbre de emergencia de tres días en el vaticano para discutir el escándalo de abuso sexual en chile en total 31 obispos activos y tres obispos retirados anunciaron en un comunicado que habían ofrecido renuncia por el escándalo y colocar el tema en manos del santo padre para que él pueda decidir libremente por cada uno de ellos sólo queda esperar la respuesta del papa y las declaraciones sobre este tema no dejes de ver nuestro canal de tip top para mantenerte al tanto de toda esta información no